En medio de la pandemia pues no paran los negocios multilaterales, el próximo 20 de abril habrá una rueda de negocios virtual entre empresarios chilenos y empresarios colombianos, por eso invitamos a la directora de ProChile en nuestro país, ella es Marcela Aravena. Doctora Aravena, bienvenida a Redmán Noticias, buenos días. No, gracias a usted por estar con, darnos este espacio de poder compartir ProChile en Colombia. Muy bien, entremos en materia, desde hace varios años algunas de las más sólidas empresas chilenas, como Grandes Superficies por ejemplo, están asentadas en nuestro país, en esta ocasión, ¿cómo va a ser la dinámica del evento y qué esperan encontrar los empresarios australes acá en el mercado colombiano? Nosotros estamos tremendamente contentos de la aceptación que hemos tenido en nuestro encuentro, en nuestro principal hito de Chile en Colombia, al momento están participando cerca de 400 empresas chilenas interesadas en reunirse con compradores colombianos, para poder profundizar su presencia en Colombia. Estamos hablando de alimentos, de servicio, y en alimentos tenemos fruta fresca, frutos secos, alimentos saludables, hay una oferta tremendamente diversificada que está muy, muy interesada en Colombia. Doctora Aravena, el verbo de moda es reinventarse y muchos de los pequeños y de los medianos empresarios colombianos están en plan de emigrar a otros mercados. ¿Qué deben hacer para poder asistir al evento y tener contacto con sus colegas chilenos? Es muy fácil que visite nuestra página web www.prochile.gov.cl Vayan al encuentro de negocios Chile-Colombia, ahí está toda la información, está la oferta de las empresas chilenas que están participando, se puede inscribir fácilmente en la rueda de negocios, no hay costos, no hay ninguna barrera de entrada. Lo único que tiene es que asombrarse de esta oferta que está llegando de Chile y empezar a hacer sus match para tener reuniones durante la próxima semana del 21 al 23 de abril. Muy bien, doctora Aravena, como le decía anteriormente, los empresarios de su país siguen apostando fuertemente por el mercado colombiano. ¿Dónde está el secreto y por qué los atrae invertir en nuestro país, incluso en tiempos difíciles como los que estamos viviendo por esta pandemia? Apuesto porque es un mercado natural, es un mercado cercano, en idioma, en la forma de hacer negocio, los colombianos son bastante llanos a lo que es la oferta chilena. Colombia tiene una ubicación estratégica que le es fácil poder llegar a los mercados del norte, a Europa, de hecho hay empresas chilenas instaladas en Colombia, entonces tenemos un tratado libre comercio, la alianza del pacífico, un acuerdo de la tributación, hay elementos que facilitan que estos negocios se puedan concretar en el corto y mediano plazo. Doctora Aravena, y para quienes están interesados en esta oportunidad de crear estos lazos comerciales, expliquemos un poco cuáles son los sectores de la economía que tendrán presencia en la rueda, qué tipo de empresas estarán presentes y qué clase de negocios se pueden llegar a concretar. Nosotros apostamos y creemos firmemente que somos una oferta complementaria a Colombia, no estamos compitiendo en alimentos, ofrecemos productos que no se producen en Colombia, fruta fresca, frutos secos, aceites de oliva, todo este mundo saludable que está muy post de la pandemia y que funciona muy bien en el canal e-commerce, y en materia de servicios nosotros ofrecemos soluciones tecnológicas que aportan a los desafíos que tiene Colombia en materia fintech, agritech, geltech. Lo que queremos es sumar y buscar alianzas, trabajar en conjunto la reactivación de nuestros países. Seis de la mañana, dieciocho minutos, pues ahí tienen ustedes una oportunidad inmejorable para comenzar a buscar la forma de sacarle punta a esta crisis, meterle empeño a los negocios con la ayuda de ProChile. Gracias.